No, no, la realidad es que no tengo suerte con los hombres, doctora, mire, me usan y me tiran, se da cuenta, yo a veces pienso que me ven como un envase descartable, me hacen el verso, me llevan a la cama, y al otro día, si te he visto, no me acuerdo, doctora. ¡Doctora! ¡Doctora! ¿Eh? No, yo no pedí bife de chorizo, yo pedí de pollo al oreganato. Pero, 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 ¿está durmiendo, doctora? ¿Qué está hablando? Ay, no, nada, 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 cuénteme, 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 ¿qué le pasó? ¿Cómo que me pasó? Hace 15 minutos que le estoy contando de mi mala suerte con los hombres, doctora. Ay, la mala suerte, ¿sabes qué para la mala suerte? Yo tengo, a ver si lo traje, siempre lo traigo, disculpeme. Mire, esto es una patita de conejo, es buenísimo para la suerte, yo no salgo de mi casa si no tengo esta pata de conejo. Sí, no, pero doctora, pero doctora, eso tiene un olor a podrido tremendo, ese bicho está... ¿Tú sabes que es verdad? Está de conmue. No, esto no, no, si está embalsamada, la pata está embalsamada, no tenía este olor, disculpeme un minutito, a ver. Ay, claro, mire lo que me quedó acá abajo en el fondo de la cartera, es un canapé de atún. Me quedó del último congreso de asistentes psicoterapeutas, la semana pasada estuvimos en Río Tercero. Ay, disculpame un minutito. Disculpame un minutito. Hola, 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 hola. Necesito que si te recostás un poquitito porque me hacés como una interferencia. Hola, 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 hola. ¿Carmecita? ¿Carmecita sos vos? No, habíamos quedado, habíamos quedado a las cinco y media en la puerta del cine, ¿estás segura vos? No, me olvidé. ¿Pero qué hora es ahora? ¿Usted tiene hora? Disculpeme. Seis menos cuartos. No, seis menos cuartos, me dice acá una paciente. No, yo, mira, termino acá con la señora y después tengo, ¿te acordás la histérica esa que te dije? Y después tengo un paranoico, pobre, que anda perseguido por la vida y una esquizofrénica. ¿Eh? No, y cambiá las entradas para la función de las ocho, entonces. Te digo una cosa, no compres maní con chocolate porque yo llevo unos bombones. No, tengo una paciente, ella me lo regaló, ella cree que está curada y me trajo bombones. Pero no sabés, le faltan como cinco años más de terapia. No, yo llevo los bombones. Está bien, ok, besos, ¿eh? Chao, Carmecita, hasta luego. Doctora, primero, ¿me puedo enderezar? ¿Eh? ¿Me puedo enderezar? ¿Vos andás torcida? Sí, me estoy recuesta. Usted me pidió que me recueste, ¿me puedo enderezar? Yo te puedo dar un antiinflamatorio. No, bueno, me hago lo que quiero, al final. ¿Tienes algún problema en la espalda? No, doctora, yo estoy acá, ¿eh? ¿A dónde? Acá estoy. Cariño, yo te estoy bien, yo te veo. ¿Por qué me decís que estás acá? Por teléfono, sí. No, ¿eh? No, no, yo la ve que... ¿Cómo andás bien? ¿Cómo te vas? ¿Hace mucho que llegó? Sí, hace como una hora que estoy acá tirada, doctora. ¿Y qué? ¿No puede dormir? ¿Usted sufre de insomnio? No, ¿tú qué insomnio, doctora? No, porque si no tenemos que abrir la terapia para el lado del insomnio. No, no abra para ningún lado, doctora, yo no lo puedo creer. Usted no me escuchó nada de lo que yo le dije. Lo que pasa es que por ahí usted llega a su casa cargada de todo el día y hace todo al revés, porque no tiene que tomar café. Hay cosas que son irritantes. Por ejemplo, antes de dormir no tendría que comer ni cerdo. Las cosas con grasa, en general, hacen como que estimulan, hay como una sobreexcitación. Yo le presté atención a Marcela. Lorena me llamo. Me llamo Lorena. ¿Y Marcela no pudo venir? No, si Marcela no puede tomar el horario, me tiene que avisar si va a mandar a alguien en reemplazo. ¿Me comprende, Gabriela? Lorena me llamo. Lorena. Lorena no vino. Lorena soy yo. Pero no me dijo que Marcela no vino. Lorena. No sé. Espera un minutito. Disculpeme un minutito. Ay, Dios. Yo no sé. Le digo que no me llame, porque estoy haciendo la terapia. Yo no puedo creer. No. No me podés tener esto, porque si yo lo puedo aguardar. Ay, Dios. Hola, hola, hola. Recosate un poquito, recosate un poquito. Hola, tengo un moco que se me cae. Hola, 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 hola. ¿Cómo? ¿Eh? No, disculpeme un minutito. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay entradas? ¿No hay más? Ah, ya caballo salvaje la sacaron de cartel. Bueno, está bien. ¿A vos te parece? ¿Qué vamos a ver? ¿Los pintín? No. No, Araceli González en los pintín no trabaja. Me parece que estaba como de dibujitos. ¿Vos viste los pintín? No. No, está muy conflictuada. Estoy con una paciente que está muy conflictuada, pobre. No sé, sacó algo de comer ahora. No, Araceli González no trabaja en los pintín. Ya sé que es de Suar, Carmencita, pero... Y sí, Suar la pone en todos los proyectos, pero no creo que la haya hecho dibujar a Araceli González. ¡Mata! No puedo más. Me voy. Esto es el colmo. Yo esto no lo voy a soportar, doctora. Me voy. No, disculpame. Y esta es la última sesión que tenemos usted y yo. Disculpeme, Marcela, pero el alta... Me damos Lorena y es la última sesión. El alta de la terapia la tiene que dar el terapeuta. Su carapé. Gracias. De nada. Disculpame, si querés subir algún tranquilizante. Ay, yo no sé. Hola, Carmencita. Carmencita, esos dos. Hola, hola, hola. Hola, Carmencita, te perdí. No te muevas, Carmencita, no te muevas. No, se acaba de... Tenía una paciente y vos sabés que se levantó, dijo... Está muy brotada, muy brotada. ¡La espero el martes! ¿Eh? No, no sé qué pasa y que la gente está tan mal. ¿Vos sabés qué? ¿Eh? Sí. Gente está muy mal. Yo no sé. Sí. Hola, 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 Carmencita. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Carmencita, hola.